Heralt, Diego, buenas noches. Eric Humana, Combo de Egro. En primer lugar, preguntarte qué sensación te deja este empate y respecto al planteo táctico del inicio del juego, si lo hiciste también en base a las dimensiones que tiene el estadio de Argentinos Juniors, justamente para aprovechar, digamos, ocupar esos espacios y que no le sorprende al rival. Bueno, la sensación que me deja es, en primer tiempo, no logramos ser un equipo compacto, le seguimos las pelotas divididas, a partir de ahí yo creo que ellos se encontraron con más posibilidades que nosotros, en el segundo tiempo corregimos eso, fuimos nosotros los que ganamos las pelotas del tenis, encontramos más profundidad y creo que en el segundo tiempo las situaciones más claras y en mayor cantidad fueron para el lado nuestro. No, el planteo táctico fue, no teniendo en cuenta las dimensiones del campo de juego, sino sabiendo cómo ellos iban a jugar tácticamente, nos adaptamos un poco posicionalmente a eso. Buenas noches, Diego, Facundo Cárcamo para Redonda Sport. Quería preguntarte primero por la salud de Ortiz, cómo se encuentra el jugador que debió salir lesionado y preguntarte después en qué sentís que falló hoy el equipo para tal vez imponerse en el partido y llevarse los tres puntos. Bueno, Guille, está bien. Me hicieron una sutura de cuatro puntos, pero ya está bien. Está yendo a hacer un chequeo por la rutina que hacen todos los jugadores, pero nada, estuvimos hablando muy bien el tiempo y está bien, de hecho, está bien el partido. ¿Y en qué fallamos? Creo que en el primer tiempo estuvimos demasiado largos, nos faltó esa intensidad para regresar del lado de los atacantes y creo que tuvimos un poco de duda y esperábamos muy bajo a los dos centroatacantes de ellos que nos hacía estar un poco largos. En algún modo le cedimos la dividida de ellos y, bueno, a partir de eso ellos crearon peligro, en la que tuvimos nosotros, que tuvo Ramírez, no la pude meter. Y, bueno, en el segundo tiempo corregimos eso y creo que hubo más asociación, más profundidad y, bueno, en el segundo tiempo lo que faltó fue eficiencia porque las posibilidades las tuvimos. Buenas noches, Diego. Juan Medina para InfoUp. Recién hablabas del ataque argentino, un equipo que seguramente has estudiado la semana. ¿Qué puntos altos podés rescatar al equipo y que te hayan esforzado vos también en una preparación para lo que se viene? Disculpame, no escuché bien. Recién hablabas de la táctica argentino. Sí. Imagino que lo harás estudiado bien. Los argentinos tienen puntos muy altos. ¿Qué te sirve del juego argentino? ¿Qué puntos viste altos también para la preparación de este equipo para lo que se viene? Pensando en Copa Argentina y los demás objetivos que tengan. Bueno, es un rival que tiene jerarquía, tiene jugadores que si están bien pueden desequilibrar. Creo que tiene un buen recambio también, sobre todo en los atacantes. Coronel y Cabrera son los jugadores para mí titulares de jerarquía y bueno, lo tuvieron como recambio. Y nada, es una cancha difícil, rápida, complicada y argentino lo que pude percibir que cuando este equipo tiene un buen día es un rival. Es uno de los rivales más difíciles que tiene este torneo. No así cuando quizás no están en un buen día. Diego, Sergio Torrico, presidente Mendoza, te consulta. ¿Qué se debe mejorar para aprovechar las ocasiones de gol que tiene el equipo? No, nada, seguir trabajando. Nosotros somos conscientes que a mí no me preocupa la falta de gol. Lo que me preocupa es generar más situaciones. Y en eso estamos. Aparte del segundo paso después de generar más situaciones, es la eficiencia en el pase final, en la definición, que también lo tenemos muy presente en el centro. Yo creo que hoy dimos algunos pasos adelante en ese sentido, en el segundo tiempo, en los dos aspectos, en generar las situaciones y en tener un poco más de final. Obviamente que descartando el gol. Justamente, Rolando Urizuela, Radio Nacional, te preguntaba, ¿pensás que en el segundo tiempo se vio un equipo mucho más ofensivo que en el primero? ¿Cómo? Sí, se vio un equipo mucho más ofensivo en el segundo tiempo que en el primero. Sí, creo que está relacionado a un trabajo colectivo. No, 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 no que cambió la táctica, ni que cambió el rival. Fue más una cuestión actual final nuestra, donde estuvimos más, más cortos, tuvimos más compactos, tuvimos más explosivos para arrancar los ataques. La última, Diego, Agustín Zamora, de AM810, te pregunta, ¿tras el descanso, con todo lo ocurrido con la Copa Argentina, el martes puede darse el regreso del once titular que venías manejando? ¿Y cómo está Nico Sánchez para sumarse desde el arranque? Bueno, el equipo, en realidad no hay equipo titular. En este periodo que tuvimos algunas elecciones, hubo varios jugadores que hoy tuvieron de banco que son titulares, y los once que entraron también son titulares, así que tenemos cuatro días más para trabajar, tenemos que hacer este partido, ver cuál es el mejor equipo para poner el contraestudiante, y bueno, y elegiremos otros once titulares, o los mismos once titulares, de acuerdo a lo que consideremos. Nico Sánchez, bueno, hoy es su primera presencia con el equipo, viene sumando entrenamientos con el plantel, ya tiene tres partidos con reserva, y bueno, yo creo que cada día se acerca un poquito más a una mejor forma deportiva que es lo que esperamos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.